Gracias, aquí estamos en el sector de General Viejo con las imágenes de la construcción que hicieron los vecinos para habilitar un paso paliativo en este sector donde en octubre de 2017 fue arrastrado por el agua del río General la antigua estructura. Aquí estamos viendo imágenes de la visita de funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y también de la diputada Nilsen Pérez, quienes se encuentran de gira en la zona sur del país y aprovecharon para visitar este sector de General Viejo. Recordemos que el nuevo puente que se va a instalar en este punto ya está en todo lo que tiene que ser el proceso de licitación, por lo cual hay mucha atención por parte de los vecinos para conocer cuándo serían las fechas y cuándo podrían tener ya de nuevo la estructura para pasar de forma correcta el sector de General Viejo que comunica con el resto de San Isidro del General y también con el sector de Daniel Flores. Decíamos, fueron funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y también la diputada Nilsen Pérez, precisamente vamos a escuchar a la legisladora refiriéndose a esta visita aquí al sector de General Viejo. Lo que queremos es que la comunidad tenga la certeza que es un tema al cual estamos dando seguimiento de cerca y que puedan conversar con el director tanto del COSEBI como del CONAVI, acá de la zona, y que la licitación está en proceso y recepción de ofertas y que el proyecto va avanzando, no tan rápido como quisiéramos para las comunidades, pero va avanzando en los términos que nuestro marco de legalidad y bueno, que son también especificaciones técnicas y tiempos que hay que respetar. En esta reunión también estuvieron presentes vecinos de esta comunidad de General Viejo y también lugares cercanos. Aquí estamos viendo los vecinos que estuvieron presentes, miembros del comité y también la Asociación de Desarrollo Integral de General Viejo. Los vecinos y miembros de este comité precisamente están muy, pero muy entusiasmados y esperan ya que los días pasen para conocer cuál va a ser el destino y ya aparezca también una fecha para tener el nuevo puente aquí en General Viejo. Sí, claro, porque ya es una zozobra que hemos tenido durante mucho tiempo, más que hubo una cierta apelación por ahí, ya fue analizada y ya se volvió a abrir el cartel para las otras empresas que están en la licitación. Ya en estos días, ya por dicha, ya sabemos quién es el que va a estar aquí en el puente trabajando y a ponerle con el chuzo. ¿Hay algún aproximado de más o menos cuándo podría estar listo esta estructura? Bueno, nosotros lo que sabemos es que la primera semana de mayo tienen que estar ya comenzando los trabajos aquí, por lo menos hacer las fosas para los bastiones. Porque como es un puente muy largo, aquí lo que precisa es hacer los bastiones porque toda la estructura viene de otro país, ¿verdad? Lo que es el acero. Se espera que en un lapso de año y medio pues podamos contar con el puentecito a doble vía y con paso peatonal también. Entonces, ha sido duro, ¿verdad? Porque ustedes saben, ustedes han estado aquí desde el principio, desde que se fue prácticamente el puente grande y todo lo que el pueblo ha tenido que luchar para poder solucionar temporalmente el acceso más rápido a lo que es afuera de General Viejo o el centro, ¿verdad? Por llamarlo así. Jai, nosotros como fundación estamos muy contentos porque en realidad vemos de que se está haciendo algo. Estaremos muy atentos a la evolución de todo este tema que tiene que ver con la estructura, el puente de General Viejo, que esperamos en corto tiempo ya esté nuevamente habilitado y que los vecinos puedan contar con esta estructura que estaría facilitando el paso y obviamente también colaborando con el comercio que ha sido uno de los mayores perjudicados por la situación del puente que ya tiene año y medio de haber sido arrastrado por las aguas de este río. Yo vuelvo al Estudio Central con más información.